El octavo lugar para Lalo Ramos, el noveno para Vicente Pernia, el décimo lugar para Juan Carlos Nesfrías, queda para Castellano todavía. La vuelta rápida, 1'53'67 cuando Agustín Doppico está en el sector de boxe. Ahí tenemos la cámara sobre el auto de Lalo Ramos, que está también en este momento sobre la recta del lago, buscando el Curbón Saloto cuando entra una máquina boxe. Eduardo Blaquier, no va más para Blaquier, allá están en Saloto, Castellano y Satriano y ahí están Mouras de Benedictici, Luis Hernández, tres que se las traen, tres que vienen rápido, hay que ver si tienen con qué acercarse al dúo de punta. Ya por lo menos la lucha es intensa entre ellos porque John intentó en varias oportunidades pasarlo a Roberto Mouras ahí, se acerca Castellano, se acerca, se acerca, lo quiere pasar por la derecha, le quiere ganar la cuerda. Ahí está la lucha por el primer lugar, los autos que vienen detrás, ahí está Castellano que va a ser el puntero, que va a ganar la posición y ahí está la locura del público porque ahora es el For el que está puntero. Se abre un poco, Satriano se quiere meter en la segunda curva de la chicana, no pudo y ahora está Castellano adelante. Ahí está cómo explota el público en la tribuna, sí. Johnny de Benedictici tercero por si fuera poco y Oscar Aventín se viene con Marcos, lo van a apretar al petizo Hernández y a Roberto Mouras. Ahí se van acercando hacia la horquilla, allá están los punteros llegando a ese lugar, ahora con el nuevo puntero, pero atención porque Satriano no descansa, Satriano insiste, salen pegaditos, el For y el Chevrolet en plena recta principal. Aquí están pasando frente a los otros, ahí están los bañuelos, las banderas, los pelitos que nacen desde la tribuna, saludando el paso en este caso del For adelante. Ahí tienen todos ustedes la locura desde la tribuna, la locura que vive el público por esta lucha eterna entre el For y el Chevrolet. Ya salieron en la recta que lo lleva, ahora hacia el furbón, pareciera como que Castellano intenta escaparse. Satriano que va pegado todavía en la succión de la máquina puntera y Eduardo que me cuenta. Que se viene Johnny de Benedictici que está tercero y se viene Johnny, descontó 27 centésimas de Benedictici. Ya visualmente está mucho más cerca de Satriano, que Satriano va perdiendo un poquito de terreno en relación a Pincho Castellano. No nos olvidemos también de Mouras de Hernández, de Oscar Aventín, que vienen detrás de estos dos punteros de la carrera, pero evidentemente con una distancia apreciable. Ahí están saliendo como se desprendió Johnny, como se escapó de todo el resto, como diciendo que quiere luchar ahora, no con los de atrás, sino con los dos de adelante. Ahí viene otra vez para la frenada, para la frenada de la chicana. Intenta Satriano, pero no puede, se tiene que mantener detrás, ya están frenando los dos, Castellano y Satriano. Ya ingresaron en la zona de la chicana, se quiso meter por adentro, se tocaron muy levemente los autos. Intentó, pero no pudo, intentó ganarle la cuerda allí. Qué bien se metió Satriano, qué bien doble ese auto también. Muy bien Satriano, bien Castellano, se llegaron a aplaudirse. Viene de Benedictici, señor. Es el tercer auto, ya viene cuarto Mouras, el quinto Hernández, el sexto Aventín, el séptimo Marcos, todos muy juntos. Esta carrera va a ser para alquilar balcones y no cumplieron todavía la quinta vuelta. La lucha por el primer puesto hace que el tercero, que Johnny de Benedictici, ese auto que usted ve ahí, saliendo fuerte, moviéndose algo la cola, se va acercando a la punta. El otro, Julio Colabelo, ahí el Vasco trata de tomar nuevamente el ritmo de la carrera. Qué racha adversa, viene pasando el Vasco, ahí está Castellano, ahí está Satriano. De Benedictici tercero a 3.13, cuarto Mouras, quinto ya está Oscar Aventín, que tiene un muy buen auto. Y lentamente, lentamente y levemente va sacando una diferencia. Va escapándose Oscar Castellano de Emilio Satriano. Ya no están auto a auto, ya quizás pueda llegar a perder la succión Emilio Satriano del auto de Castellano, ahora en esta recta. Vamos a ver si es así o no, lentamente, reitero, va tomando distancia mientras Johnny siempre intenta acercarse. Pero claro, está viajando solo. Ahí tenemos los dos autos, el primero y el segundo, la imagen del helicóptero y yo, yo te escucho. Como vos decías, Cacho, ha perdido en esta vuelta la succión Emilio Satriano de Castellano. Yo creo que ahora sí puede empezar a trabajar la parte de atrás de la carrera, Cacho. En el caso de Johnny, en el caso de Mouras, en el caso de Aventín, yo pienso que ahí pueden hacer el acercamiento. Ahí salieron ahora, ya otra vez sobre la recta opuesta y me parece que Emilio otra vez se acercó efectivamente. Vuelve a tomar contacto, está otra vez en la succión, mientras que lo de atrás viene muy apretadito. Esa excepción de Johnny de Benedictis que siempre está desprendido. Como dijo Yoyo, ya vienen Roberto Mouras y Oscar Aventín muy juntos tratando de superarse. Ahí está Oscar que dobla tranquilo detrás de Roberto Mouras que es el cuarto, pasa Castellano, pasa Satriano. Ahí viene descolgado tercero de Benedictis y estos cuatro, Mouras, Aventín, Hernández y Marcos precediendo a Lalo Ramos y a Altano Pernilla. Desde arriba, Castellano con 61 centésimas de segundo a su favor. Allí van los autos ya, transitando otra vez la S, giro hacia la derecha, ahora hacia la izquierda. Que ya cumplieron otra vuelta más, que ya doblan otra vez en la S con la curva hacia la derecha, ahora hacia la izquierda. Ahí está la naranja mecánica de Castellano, el auto blanco y verde del de Chivilcoy, de Emilio Satriano. Lo vería y Chivilcoy, a través de este Ford y de este Chevrolet, compitiendo en la final de TC, tratando de llevarse los puntos más importantes. Cuando los dos autos, escapados del resto de los pilotos, también están transitando ahora el sector del Curbón, mientras Duarte abandona la carrera. Abandona la carrera Duarte y ojo, que en esta vuelta redujo a medio segundo la distancia Emilio Satriano respecto de Oscar Castellano. Mejorando sensiblemente, mejorando de una forma de decir, acercándose, buscando las últimas cuatro vueltas donde va a haber definición. Para bien o para mal, pero definición para uno u otro. Ahí están los dos autos, pareciera que puede. Podrá Satriano, Agilidad, no tener a nadie demasiado cerca que le pueda complicar una frenada en alguna de las curvas del circuito. Por eso es que seguramente Castellano intenta escaparse cuando ahí está Lalo Ramos saliendo otra vez en la recta. Y entonces vamos con Yoyo Maldonado, que nos cuente cómo ve esta definición del helicóptero. Evidentemente tenía un poquito más Castellano, Cacho. Puso todo como vos dijiste y se está escapando. No quiere tener problemas, no quiere encontrarse con ningún desagado. Y está haciendo la diferencia para la última vuelta. De cualquier manera, y hasta ahora, Yoyo, la situación fue interesante. La lucha se mantuvo a lo largo de toda la carrera. Un Castellano que se ha ido afirmando en esta última parte del campeonato. Que tiene un auto como para ir a buscar otro torneo. Ya ganó el del año pasado. Usted ve que tiene el número uno. Es el campeón de la temporada pasada. Ahora, ahora quiere pasar al primer lugar en el torneo y ya lo está logrando. Creo que ya lo está logrando Castellano. Amén de lo que esté sumando Mouras, que está ubicado quinto. Desde arriba, buscando el último frenaje de la horquilla rumbo a la última vuelta. Castellano, la tercera victoria consecutiva. La punta del campeonato, la locura de la gente de Ford. ¿Y qué más quiere? Ahí está la indicación de última vuelta. El último circuito recibe esta indicación Oscar Castellano. También Emilio Satriano. Los dos primeros ya pasaron frente a nosotros. Ahí tiene que aparecer en un momento más el resto. Pero estos dos escaparon bastante. Ahí está Oscar Aventín también. Ingresando en la última vuelta. Ya dobló en la primera curva de la S Castellano. Ya lo hizo Satriano. Ahí están los papelitos que van al aire del entusiasmo de la gente de Ford. La gente de Chevrolet que tiene que esperar a otra carrera. A la próxima, recordemos que Balcarce será la próxima para el TC. La próxima carrera que también va a transmitir... ...entonces en Balcarce. Y este próximo encontronazo del turismo de carretera que ya vivimos. Por un torneo que sigue al rojo vivo. Con un castellano que está dominando y que dobla en el Curvón Saloto. Y que va a buscar la última recta. El pincho de lobería. El zorro de lobería. Con ese Ford que tantos dolores de cabeza le trajo más allá del campeonato. Al que le encontró la vuelta. Con el que va a buscar el tercer triunfo. Rumbo al último frenaje de la chicana de Ascari. En cuarta velocidad. Llegando casi, casi a los 220 kilómetros de velocidad. Va a frenar. Va a bajar a tercera. Va a buscar la locura de la gente. Ahí está ya para doblar hacia la derecha. Ya lo está haciendo Castellano. Ya también lo va a hacer Emilio Sastriano Yoyo. Sí, sobre el final con la misma diferencia. Ahora evidentemente ya resignado Emilio. Y con esta primera posición meritoria realmente de Oscar Castellano. Que tuvo un auto durante toda la carrera. Brillante, Cacho. Ahí está la definición. El de lobería que se va a llevar la carrera. Que tiene que frenar para la última curva. Esta es la horquilla. Y Castellano que ya lo debe estar gritando por dentro. Va a salir en la recta principal. Va a ganar la carrera Oscar Pincho. Castellano. Ahí está. Va a ganar. Ganó. La locura del público.